Uno, tiempo Ah, ah, ah Ah, maniga, yo he venido con el cigarros El este es el norte Pero tengo la brújula que tiene ya farro No sabes de esto, maniga, simplemente yo le pifarro Avanzando lento Y yo lo perforo con mi disparo Tú no puedes perforar Porque viene el directo pa' tomar Tú no puedes conmigo porque yo tengo el arma Que el directo te va a disparar No metemos a tu plan Pero sabemos que somos el clan Pero sabemos que entre perros nunca en la vida Nos vamos a mascar Pa' cablo Está bien tranquilo pero viene caquiñón Mira cómo hace pasar un papelón Viene tranquilo, gana esta mierda Y aquí me pilo Y después de esto voy con la gente a celebrar a papayón Vienes del norte, vienes del norte Es lo que me dice este niga Vienes del norte, no tiene aporte Porque solo es una menina Si te tonguean de este lado de Lima No lo veas como tongo Es una cucharada de tu propia medicina Ah, sí medicina Pero fácil la domino Camino siempre maniga Pero sin destino En el norte yo camino sin padrino Pero si me monto seguro que te asesino Mi cosa me dice que celebre el papayón Yo soy blanco, mi gente, mi papi, mi cos Tú no sabes lo que hablo porque no tienes esta razón Siempre te quedas para atrás porque eres huevón Tú no tienes esta reacción Por eso que en la vida eres un huevón Y no vives la acción Mira mi hermano, yo aquí rapeo a diario A ti te gano por venezolano A ti por narizón A ti no porque eres de mi barrio Aquí los dos pasamos Bueno, eso está explicado No sé qué está pasando Pero viene tranquilo, caquiña Ya está rimando Dice que él solo camino Solo porque a mi callejo no se ha metido Quieres hacer aquí ruido Pero yo ya te maté Y no solamente eso se va de ceñido Tú tú tú, maniga, camina Por mi callejo que es oscuro Te aseguro que en la noche Te sale en brazos hasta de los muros A ti te mato por tener esa barba de musulmán A ti te mato por tener el primer peinado de Chayán De Chayán Por eso que no tienes esta improvisación Hermano, tú eres un huevón Y atacar un nerraña no miedo en reputación Tú no tienes lo que estoy hablando Porque siempre estás criticando Tú eres un huevón perro que siempre me habla Y a mi costado está tomando Pero ya te has pasado Eso a mí no me importa Y mira cómo te mato aquí ya tarado Caquiña siempre empieza Aquí ya suelta la rima con realeza Tú no me digas nada negro La paloma te cago en la cabeza Salen manos de los muros Porque está oscuro Pero cuidado Porque pueden salir murcial A goji también pueden salir a muros Así que ya no digas nada Que todo lo que yo digo es duro Y eso te lo aseguro Que voy a llegar lento pero de... Tiempo Aplausos gente Una buena batalla Es que lo dije Decisión del jurado En 3, 2, 1 Oye pasa Zika Pasa Zika ¿Dónde vas? Yo por Zika y por ellos dos Por eso yo voté por Zika también Ya pero réplica Réplica triple Es al revés Empiezo yo esta vez La pregunta es la ¿Réplica pa' qué? Sí A la cueva del oso yo entré Y en pleno veneno yo lo congelé Réplica pa' qué Si aquí te dejo nulo Estoy confundido Tú eres paca o cazulo Aquí después Tú eres blon Anda pa' allá Castillo Te fumo después Después termina siendo una cagada Ustedes no siguen a este perro Y a esta manada Este venezolano se tiró Porque tenía problemas Tú los tienes Porque nunca ganas No, no soy azul o mamona Soy Jerry Cárdenas Pero no te mereces conocer A mi persona Así que Esta batalla ya abandona Que parece que todos Los que están contigo Te abandonan Si te subiste Y el tren te arrolló Cuando estoy problemas Con una base La escuchó Y me desarrolló En el momento que empleó No sé qué está pasando Y solo gano con Kik Hop El que no sigue la contienda El tren te atropella Y encima el tío dice He pisado mierda O sea no sirve ni siquiera Para atropellar Por eso que le caza Quedas atrás Ah, dice Que la contienda Rin Rin Está llamando la muerte Mejor que no atiendas Porque Parece que te vas a la mierda Con el que llega desde la reserva No tengo fondo Mica me llama Porque aquí yo siempre explosiono Tú la estás cagando Yo vengo de mi cono A votar a estos dos mongoles Aquí yo los voto Es que no tienen actitud Por eso son huevones Y que ando Cargan esta cruz Me da pena Que tú digas Ser la muerte Ser la muerte Teniendo cara de Jesús Vienes de otro cono Yo vengo de otro polo Y trago el marco solo Así que ya no me digas nada Chivolo El que la entendió La encendió El que no mongolo Ya, pero tú a pilas trabajas Y también a mi cono Ni cabajas Se te hace tarde Porque trabajas Porque no llegas Después te botan Y te entachan Se quedan de ladra Obviamente que es pasado Entonces se están vacilando Hermanos Siempre hablando Acustan de borracho Pero así borracho Les estoy ganando Tiempo Aplausos gente Dos, uno Pasablon No vale tirarte El tren Manos